Bueno, aprovecho que estoy con Santiago Alba aquí en España. Elvive Entúnez lleva 30 años viviendo en el mundo árabe. Es escritor, filósofo y experto en estas temáticas del mundo árabe en general. Teniendo en cuenta que está aquí en España, pues he aprovechado en estos tiempos terribles que estamos viviendo respecto a la situación en Palestina para hacerle algunas preguntas al respecto. Por mi parte, pues me interesaba mucho, como hemos visto en este canal, pues el tema de la banalidad del mal. Yo vivo en una facultad de filosofía en la que constantemente todos los años hay decenas de tesis doctorales, de papers, de reflexiones sobre cómo es posible que ocurriera una cosa tan atroz como el holocausto, cómo es posible que al mismo tiempo la población alemana supiera y no supiera que se estaba exterminando al pueblo judío delante de sus narices y actualmente nos encontramos con una situación quizás más grave desde este punto de vista moral, porque en este momento sí se sabe, sí se sabe lo que está ocurriendo, se sabe perfectamente. Y sin embargo, el efecto sigue siendo el mismo. La comunidad internacional en muchos de sus flancos no solamente se encoge de hombros, sino que incluso ha llegado a aplaudir. Entonces quería preguntarte, Santi, sobre este tema de la banalidad del mal y de cómo la conciencia occidental se ha perdido con respecto a la legalidad internacional. Hola, Carlos. La verdad es que sí, no voy a hablar como experto, que tampoco lo soy, sino como persona familiarizada, desde luego, con la zona y en todo caso muy afectada en estos momentos personalmente por lo que está ocurriendo allí, como tú, como tantos otros, que nos sentimos absolutamente impotentes y que al menos necesitamos intervenir a través de la palabra. Yo creo que esto de la banalidad del mal tiene sobre todo también que ver con la necesidad de que aquel que hace el mal pueda sentirse al mismo tiempo bueno. Y para poder sentirse bueno mientras se hace el mal, es necesario recurrir a toda una serie de mecanismos bastante familiares para la psicología. El primero de ellos, desde luego, es la inversión de la culpa, cómo la víctima se convierte en el agresor. Esto lo llevamos viendo en Palestina desde hace 75 años. Y además, y enseguida hablaremos, pues también en la medida en que se invierten los papeles y la víctima pasa a ser el agresor, el agresor es inmediatamente deshumanizado, que es un procedimiento que vivieron los judíos durante mucho tiempo, como bien cuenta Primo Levi, si esto es un hombre al que hay que leer precisamente hoy más que nunca. Pero si hablamos del primero, de esta necesidad de sentirse buenos los que están haciendo el mal, yo creo que eso tiene que ver con la propia historia de Europa. No se puede olvidar que la situación de Gaza y de Palestina en general es fruto y continuación, fruto y continuación al mismo tiempo, del antisemitismo europeo. De un antisemitismo de larga data, que tiene muchísimos siglos, y que de alguna manera ha combinado dos proyectos, alternado o a veces combinado dos proyectos. El antisemitismo europeo es un proyecto de expulsión y es un proyecto de exterminio. El proyecto de exterminio lo intentó con bastante éxito el nazismo, entre 1931 y 1945, con los campos de concentración, los lagers y las cámaras de gas, pero digamos que eso se inscribía en un larguísimo proyecto antisemita europeo, en el que había habido expulsiones, desde luego, vamos a decir, en toda Europa, en Inglaterra en el siglo XIII, en España conocidísimos en 1492, y luego, a lo largo de los siglos, se empuja a los judíos, después de haberlos deshumanizado, vienen a los márgenes de la sociedad, se los encierran en guetos, y si digo, hay un proyecto de exterminio, que es el nazi, hay un proyecto de expulsión, y uno de los nombres que tiene ese proyecto de expulsión es sionismo, aunque parezca una contradicción provocativa, pero es cierto, a finales del siglo XIX, cuando entre la explosión nacionalista en todo el mundo, se genera, se crea, Theodor Herzl, crea el movimiento sionista, el movimiento sionista es muy mal recibido por gran parte de la población judía, incluidos grandes intelectuales, como Karl Krauss, el gran intelectual judío de Viena, autor de los últimos días de la humanidad, y es muy rechazado, precisamente porque consideran que el sionismo es cómplice de todos esos proyectos de expulsión que han caracterizado el antisemitismo europeo. Ellos quieren ser austríacos, o alemanes, o franceses, reivindican su contribución a la cultura europea, y reclaman, por lo tanto, derechos de ciudadanía iguales a todos los demás. Pensemos en Karl Krauss, pero en Viktor Kepler, en el gran filólogo alemán judío perseguido durante la Segunda Guerra Mundial, que tiene legatos contra el sionismo verdaderamente duros, y todos fundados en esta idea de que en realidad el sionismo se suma de manera cómplice al proyecto nazi que combina la expulsión y el exterminio. Por lo tanto, yo diría que cuando hablamos, por ejemplo, de la necesidad de los europeos de espiar su culpa, conviene recordar de entrada su culpa. Su culpa es muy grande, y no solamente de los alemanes y de los nazis, sino de toda esa Europa. Pensemos en el caso Dreyfus, pensemos en los pogromos en Polonia, pensemos en lo que ha hecho Europa con los judíos. Y de alguna manera, digo que el proyecto sionista es una de las vertientes, la finalmente exitosa de ese proyecto de expulsión de los judíos, porque de pronto, y solamente cuando son finalmente expulsados, pasan a ser considerados europeos. El proyecto de creación del Estado de Israel es inseparable de estas dos cosas. Una, los judíos nos vamos de Europa, como queréis los europeos, y una vez estamos fuera, nos convertimos en vuestro baluarte en el Oriente Medio. Eso es lo que lleva la declaración Balfour de 1917. Theodor Herz les propone a los europeos convertirse en el baluarte de Europa en el Oriente Medio. Y por lo tanto, lo que hace Europa es aceptar por primera vez a los judíos como europeos cuando ya no están en su territorio. Y esta es la gran culpa de Europa, más allá, obviamente, del holocausto. Entonces, ¿cómo puede arreglar esto Europa? Yo creo que si quieres espiar tu culpa, lo peor que puedes hacer es externalizar tus pecados para que el Estado de Israel haga con otros pueblos lo que tú has hecho con los judíos. La única manera de reparar las culpas que tiene Europa respecto, desde luego, de los judíos, pero también respecto de todos los pueblos que ha colonizado, de todos los pueblos racializados, a los que ha maltratado respecto de la esclavitud y respecto de todos sus pecados, no puede ser el apoyar a un agresor para que haga lo mismo que tú has hecho y de lo que quieres pedir culpas, disculpas. Lo que tienes que hacer es tomarte en serio los valores que pomposamente enuncias y defender los derechos humanos y defender la legalidad. Porque además de eso depende la supervivencia de Europa que yo creo que es lo que no estamos comprendiendo muy bien. Que aquí, además de que es contrario a la legalidad internacional, al derecho internacional, a la ética más elemental, Europa, traicionando sus principios de esta manera, está cavando su propia tumba. A nadie le puede sorprender que todos estos pueblos a los que ha abandonado siempre acaben refugiándose en dictaduras siniestras, en organizaciones terroristas o en formas de violencia que se desentiende por completo de cualquier horizonte democrático. esta es una y la otra decía, la de la deshumanización, ¿no? Que me parece fundamental y me parece terrible porque tiene que ver fundamentalmente con aquello que caracteriza al nazismo. cualquier nombre que queramos darle, nazismo para mí significa básicamente dos cosas. La primera, supremacismo racial o étnico o cultural o nacional y eso se traduce naturalmente en una convicción de tu propia superioridad incluso moral que te lleva incluso a sentirte moralmente autorizado a emprender contra el otro en aras de tu autoafirmación existencial cualquier empresa por violenta que sea puesto que soy superior me lo puedo permitir todo y la otra es la consideración del enemigo como de una colectividad de tal manera que con independencia de las conductas individuales es su propia existencia la que resulta amenazadora. El pecado del otro no es que haya pegado un tiro o que haya apuñalado a alguien su pecado sencillamente existir y por lo tanto si tú estás autorizado a te está todo permitido contra un otro que no se puede tampoco reformar porque lo que le reprochas es su existencia la combinación de esas dos cosas dan lo que llamamos lo que hemos llamado de alguna manera nazismo podemos ahí incluir muchas cosas podemos incluir desde luego el nazismo podemos incluir a Daesh el estado islámico y podemos incluir también a Tarman el supremacista blanco que hizo los atentados de Nueva Zelanda y que significa eso significa por ejemplo que si el peligro la amenaza es la existencia misma del otro tú no haces diferencias civilizadas esas diferencias que para el derecho son sagradas tú no distingues entre civiles y militares y no distingues entre niños y adultos porque el niño del enemigo no es un niño cuando tú en lugar de ver un niño ves un judío o ves un palestino o ves un negro tú estás sencillamente considerando que en ese niño no lo que es en estos momentos sino que inevitablemente se convertirá en un enemigo de tu causa justa en un enemigo de tu patria de tu supremacismo nacional y por lo tanto para pues eso son llamados animales pero no es la primera vez o sea Israel yo me he tomado la molestia muchas veces de cambiar de sustituir el nombre el nombre judío por el nombre palestino o musulmán en declaraciones no solamente de israelíes sionistas sino de dirigentes europeos y el paralelismo es es estremecedor pero Israel lleva comparando a los palestinos y a los árabes con animales con perros sin derecho a beber en ese abrevadero con bacterias con un cáncer acuérdate de Ariel Sharon las declaraciones que hizo comparando a los palestinos con células cancerosas que es exactamente la misma propaganda que hoy retrospectivamente todos denunciamos como la matriz psicológica que de alguna manera facilitó el holocausto cuando se comparaba a los judíos con piojos o con la bacteria de la tuberculosis yo conservo por ahí muchos carteles antiguos porque me ha interesado mucho la cuestión de la propaganda antisemita entonces hay un paralelismo tan grande que te preguntas cómo es posible que no nos demos cuenta de hasta qué punto cuando tú utilizas las mismas tácticas de deshumanización del otro el resultado va a ser siempre el mismo y a mí me estremece decía Goethe que la mejor parte del ser humano es el estremecimiento no estoy seguro de que sea la mejor parte del ser humano pero sé que en ciertos estremecimientos es algo universal algo que sentimos todos cuando vemos a un niño destrozado por una bomba un niño llorando ensangrentado a un niño muerto en brazos de su madre la imagen de la piedad cristiana todos sentimos un estremecimiento y para no sentir ese estremecimiento hace falta un trabajo ideológico de descomposición de lo más elementalmente humano inscrito en nuestro cuerpo en nuestra piel que sólo puede conducir a aberraciones sin cuento sobre los otros a mí me espanta esto cuando veo en estos días que como respuesta a argumentos bien hechos en favor de parar la matanza en Gaza alguien te cuelga la imagen de una joven israelí a la que ha matado salvajemente jamás y te cuentan la vida su vida sus proyectos el novio que tenía a dónde quería viajar me siento una enorme indignación porque yo me estremezco pensando en esa en esa mujer lo que me pregunto es cómo la persona que ha puesto esa fotografía no entiende que podríamos sepultar su Twitter bajo miles de fotografías de niños o de mujeres palestinas que también tenían sus sueños a los que le gustaba jugar al fútbol y ver películas y jugar con sus amigos y la única manera de que tú consideres que no hay una equivalencia moral entre la fotografía de la israelí asesinada por jamás y la fotografía del niño o de la mujer palestina asesinada por los israelíes es que tú consideres en efecto que los otros no son humanos que los otros no forman parte del género del género humano y creo que en esto sí que tienen gran parte de la culpa los medios de comunicación que durante años y años y años cada vez que ha habido un atentado contra israelíes o ha muerto un israelí nos hemos enterado de su vida del color de su piel de su nombre su nombre sencillamente su nombre los israelíes tienen nombres además como son nombres bíblicos y también nosotros como cristianos que somos muchas veces tenemos nombres bíblicos como Raquel o Rafael o Gabriel etcétera tienen nombre tienen cara y tienen una vida una biografía y tienen sueños los palestinos les hemos privado de eso no solamente les hemos privado de su territorio durante 75 años les hemos privado de el caso de Gaza de luz de agua de combustible sino que les hemos privado de biografía les hemos privado de sentimientos les hemos privado de nombre les hemos privado de proyectos y cuando tú acometes ese trabajo meticuloso de deshumanización del otro no solo te resulta muy fácil matarlo sino que resulta muy fácil aceptar su muerte que es lo que pasa en Europa yo no creo que los europeos seamos muy malvados no lo creo yo creo que somos muy sensibles frente al dolor de los niños y lo hemos demostrado muchas veces pensemos en el niñito Elian en la playa o sea que eso nos conmueve porque el estremecimiento es algo que nos acompaña como seres humanos pero si hay un trabajo de deshumanización del otro del que te haces cómplice como medio de comunicación al final ocurre que los palestinos solo son cifras y además con las cifras ocurre lo contrario con los nombres que cuanto más altas son las cifras menos te conmueven y cuanto más singular es el nombre más te conmueve la víctima entonces de un lado tienes cifras de gente sin cara y las cifras son como polvareda son como nubes de mosquitos de alguna manera y hay una animalización piensa que lo primero que hacían en los campos de concentración en Auschwitz lo primero que hacían era borrarte un nombre y grabarte un número en la piel como una pieza de ganado pues eso de alguna manera es lo que simbólicamente hacen nuestros medios de comunicación por no hablar de Israel y de sus prácticas criminales cada vez que se le niega a un palestino su nombre es muy difícil identificarte con algo que no tiene nombre que solo tiene número si, si y es jamás una organización terrorista se ha discutido tanto estos días se ha exigido tanto que se dijera en voz alta jamás es una organización terrorista para Estados Unidos y para Europa y lo es además recientemente porque ha cambiado varias veces de estatuto hay que contemplar la organización jamás desde dos puntos de vista uno tiene que ver con el hecho de que es una fuerza combatiente contra la ocupación de Palestina la ocupación de Palestina no es un invento mío ni es un invento de jamás está reconocida por la ONU y hay un montón de resoluciones que condenan la ocupación de Palestina al mismo tiempo las Naciones Unidas reconocen el derecho a la defensa el único derecho a la autodefensa que reconoce las Naciones Unidas en un país ocupado es el de los ocupados no el de los ocupantes oímos estos días que Israel reivindica su derecho a la autodefensa ese es un derecho que solo puede reivindicar el ocupado existe por tanto una ocupación y existe una guerra contra no es un conflicto ahí donde hay una ocupación hay una guerra del ocupante contra el ocupado pero hay una guerra el propio Netanyahu inmediatamente declaró el estado el estado de guerra por lo tanto en una guerra hay crímenes de guerra jamás ha cometido crímenes de guerra a mis ojos sin duda ha cometido crímenes de guerra atroces que no podemos dejar de condenar ahora bien utilizar el término terrorismo inadecuadamente a mí siempre me ha parecido peligroso en este caso y en tantos otros para empezar porque lo que hace el término terrorismo es borrar todas las genealogías inmediatamente te imaginas que no sé que que estás en tu casa en una plaza de Europa y de pronto no se sabe dónde llega alguien se pone una bomba y mata y mata a tus a tus a tus hijos no este no es el caso Gaza es es territorio ocupado aunque desde el año dos mil cinco Israel dos mil seis creo Israel se retirara obviamente es un país además así lo consideran las de unidas es un territorio ocupado en la medida en que depende enteramente su supervivencia entrar salir no tiene espacio aéreo no puede salir por mar no puede pescar no puede alimentarse el combustible la luz la sanidad todo depende de Israel y por lo tanto es una es un territorio ocupado cuando hablas de terrorismo entonces estás de alguna manera borrando o camuflando toda la historia de la ocupación que es la historia de un crimen continuo desde hace 75 años por parte por parte de Israel se puede considerar desde ese punto de vista también se puede considerar jamás desde otro punto de vista jamás se puede considerar voy a decirlo así como un instrumento de Israel hay mucha discusión sobre si fue creado o no fue creado por Israel creado no yo creo que fue claramente facilitado y hay muchas hay muchas pruebas de que su creación fue claramente facilitada en el sentido de que no persiguió a los que estaban fundando en esos momentos jamás y cuyo conocimiento minucioso tenía la Mossad y los servicios secretos mejores del mundo entonces creo que entre los estudiosos pero israelíes no me gusta siempre citar israelíes historiadores israelíes o historiadores judíos no hay ninguna duda acerca de que jamás crece un poco al amparo de una estrategia israelí que tiene que ver con promover la radicalización para evitar negociaciones para evitar las negociaciones con la organización de liberación de Palestina para evitar negociaciones serias con 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 Arafat con el Yashir Arafat que era entonces en los años 80 el líder el líder palestino negociaciones que siempre han fracasado que siempre han fracasado porque porque israel no está dispuesto a negociar nada o sea tiene una una carta de independencia en la que no están fijadas las 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 fronteras y ahora tenemos un un gobierno de ultraderecha totalmente supremacista que sigue pensando en el gran israel que quiere anexionarse de nuevo cisjordania y que quiere acabar con toda atisbo de un de un estado palestino entonces jamás es de alguna manera también fruto de los intereses estratégicos de israel en la zona y fruto de la desesperación de la desesperación palestina hay que recordar una cosa cuando finalmente se se empiezan a implementar esos acuerdos llamados de Oslo hay un Oslo 1 un Oslo 2 entre 1993 y 2000 y 2001 y después cuando después de la retirada israelí de Gaza se hacen elecciones en el 2007 jamás ganan las elecciones en Palestina en toda Palestina y y tras un breve acuerdo de alianza con 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 Abbas y con y con la OLP pues pues hay una lucha fratricida entre entre Hamas y y y y y y y y y Abbas en Cisjordania jamás se queda con con controlando la la franja la franja de Gaza y Abbas lo que se llama la autoridad la autoridad palestina lo interesante de todo esto es ver como una vez más siempre la la cabeza de los de los europeos de los estadounidenses y por supuesto la de Israel funciona de la misma manera es decir lo que ocurre cuando gana las las fronteras y cuando gana las elecciones jamás es que empieza una una guerra a muerte eh eh contra jamás desde ese momento hasta hoy ha habido cinco bombardeos masivos de Gaza como recordarás eh y eso a pesar de que en contra de lo que se cuenta es verdad jamás no ha reconocido el estado de Israel al contrario que la que la OLP pero jamás en el año 2017 cambia su su carta fundacional para aceptar las fronteras previas a 1967 que es una forma implícita de reconocer el estado de Israel y al mismo tiempo uno se pregunta ¿por qué estamos todo el rato forzando a los palestinos que ya lo han hecho a reconocer el estado de Israel cuando aquí de lo que se trata es de que Israel reconozca al estado palestino no es eso lo que pide la legalidad internacional no es eso lo que está vigente desde el año 1947 tras la partición entonces bueno pues jamás tiene este doble filo yo en todo caso repugnándome los crímenes de guerra que ha cometido jamás y además sintiéndome absolutamente distante de su programa político y de sus prácticas cotidianas muy poco democráticas en Gaza no me atrevo a llamar terrorista a jamás y eso no implica jerarquizar de ninguna manera ni el dolor de las víctimas ni la envergadura de sus crímenes pero es verdad que la derecha la ultraderecha israelí financió a jamás como se está se ha citado incluso alguna frase a ver yo aquí prefiero ser prudente porque además me da un poco igual si no la ha financiado la ha instrumentalizado y y no tengo suficientes pruebas aunque leí he leído algunas algunos documentos en esa en esa dirección como para afirmar que fuera una creación de 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 que financiación facilitación pues yo yo creo que sí no me gusta además considerar que jamás es una es una es una creación directa de israel por la misma razón que no me gusta aceptar y me niego a aceptar que las revoluciones árabes hayan sido una un producto artificial de la intervención de la de la cia o sea cuando hay un caldo de cultivo lo que tú has generado es el caldo de cultivo de entrada para que haya o una revolución en un sitio en caso o para que allí donde un sector de la población palestina se siente decepcionado por las muchas concesiones que está haciendo la olp a israel sin conseguir nada a cambio tú tienes un caldo de cultivo tienes unos islamistas radicales que aprovechan ese caldo de cultivo y estos islamistas radicales al mismo tiempo se benefician de que israel cierra los ojos o a lo mejor indirectamente los financia para debilitar aún más a aquellos que quieren buscar una solución negociada en favor de una radicalización del conflicto que una vez más te permite hacer lo que tú quieres que es permitírtelo todo extender los asentamientos y las colonias anexionarte nuevos territorios y justificarte sin parada como de conspiranoicos nos volvemos si no nos creemos que la Mossad no tuviera noticias de todos estos preparativos de jamás para la rebelión que inició el pasado 7 de octubre todos tenemos dudas estamos hablando de los servicios secretos mejores probablemente del mundo es extraño porque es una operación preparada durante muchos durante muchos meses en la que ha intervenido claramente Irán que es un país ultra vigilado por la Mossad es difícil que no tuviera ningún indicio cuando además al parecer el propio Egipto asegura haber avisado de que está preparando una gran operación entonces volvemos a lo mismo es importante en todo caso saberlo lo que sí es importante es darte cuenta de que es muy verosímil que supiera algo porque en un momento en un contexto incluso interno israelí en el que había una gran división hay una gran división interna piensa en todas estas manifestaciones que llevan meses mayoritarias en Tel Aviv contra el gobierno el gobierno ultraderechista de Netanyahu donde hay supremacistas declarados que hacen apología de Goldstein el famoso terrorista judío o del asesino de Rabin o sea que estamos hablando de estos sí que son terroristas son de alguna manera cómplices de atentados que el propio gobierno israelí considera terroristas incluido un magnicidio bueno están gobernando y hay una una protesta popular amplia por parte de un sector de progresista israelí bueno pues en ese momento una operación sin precedentes de esta envergadura lo que no cabe la menor duda es de que Netanyahu y su gobierno la están utilizando ya y la van a utilizar ojalá le salga mal espero que le salga mal también en términos internos espero que que haya un sector de la sociedad israelí que se dé cuenta de la no solamente de la atrocidad que está cometiendo Israel sino de la trampa en que está metiendo a la propia sociedad israelí y haya también una una mínima respuesta israelí hemos visto ya como algunos periodistas israelíes pensemos en Gideon Levy fundamentalmente que es uno de mis grandes héroes del periodismo militante israelí digamos antisionista pues decía ha hecho cosas durísimas ¿no? de acuerdo vamos a llorar a nuestros a nuestros parientes a nuestras familias pero digamosle al gobierno esperabais otra cosa esto es culpa vuestra sí Juan Manuel de Prada el otro día hace muy poco tiempo no sé si fue antes de ayer en la SER dijo que Israel buscaba un pretexto para practicar una limpieza étnica y un genocidio lo dijo así tal cual bueno es que esa es un poco la historia de Israel Israel es un estado que se declara en su carta de independencia un estado judío que además cierra invocando al todopoderoso que reclama la tierra de Israel como propia a partir de una promesa de Dios de la Biblia el acta de propiedad de Israel es la Biblia la única legitimidad que tiene para reclamar esa tierra es que Dios se la dio a ellos hace miles de años con la paradoja de que por esa misma razón en la propia carta de independencia de Israel se invoca el derecho al retorno de los judíos a la tierra de Israel y sin embargo a pesar de que las Naciones Unidas en repetidas resoluciones no ha dejado de exigírselo niega el derecho al retorno de los palestinos son 5 millones que están fuera son 5 millones de refugiados en distintos en distintos países entonces quiero decir esto tiene que ver con la historia misma de Israel yo podría recomendar muchos libros pero se me ocurre para abordar esta cuestión uno de un gran historiador que además de judío es israelí que se llama Ilan Papé y lleva un título ya muy significativo se llama La limpieza étnica de Palestina y no empieza ahora empieza inmediatamente después de la partición con el plan llamado Dalet que consiste en vaciar todos los pueblos los pueblos palestinos de su población destruirlos por completo y sustituirlos por pueblos y población israelí Sí y la limpieza étnica comenzó hace mucho tiempo pero estamos al borde de la solución final porque es un campo de concentración con dos millones de personas dentro se está pidiendo que un millón y medio de personas se desplacen en condiciones imposibles sin agua sin comida sin sitio donde ir en realidad y sobre ellas se está cayendo en el territorio más poblado y más denso de población de la tierra decenas de millares de bombas estamos asistiendo a una solución final no sé cómo se puede retorcer tanto el concepto de legalidad internacional no sé cómo las instituciones europeas mantienen esta ambigüedad no lo entiendo no se puede entender yo creo que por lo que contaba antes porque en realidad son cómplices desde hace siglos por esta vía tortuosa del antisem como el antisemitismo europeo se convierte en se convierte más alimentado por la islamofobia también hay que decir que hay que recordar que los europeos han delegado en Israel su papel de potencia colonial en la zona y le permiten hacer con otros pueblos lo que había hecho siempre Europa con los judíos y al mismo tiempo se trata de pueblos musulmanes y en estos momentos en Europa hay muchísimos muchísima población musulmana y hay una creciente islamofobia hasta el punto de que yo he escrito alguna vez que el nuevo judío es es el musulmán digo en las metrópolis europeas que de alguna manera pues también viven guetos y también se lo desprecia y se le se lo deshumaniza se lo deshumaniza muchísimo entonces todo esto unido hace que para la Unión Europea y para Estados Unidos a pesar de que nuestros intereses no coinciden de ninguna de las maneras incluso yo diría que son contrarios la el apoyo a Israel no sea no sea cuestionable y es un suicidio ya te digo aparte de un de una de un atentado claro contra la legalidad internacional y y al mismo tiempo te diré que lo más preocupante es que como si no nos diéramos cuenta volvemos al principio a lo de la banalidad del mal que es como la banalidad del bien esto de querer ser bueno y al mismo tiempo hacer el mal y buscar toda clase de de argucias psicológicas y antropológicas no porque lo que para si para algo debe servirnos el pasado es para reconocer en nuestro presente sus sus vestigios para reconocer en en su en nuestro presente pues pues las repeticiones las las rimas no de ese de ese pasado y cuando de pronto no somos capaces de establecer ningún paralelismo ético moral yo creo que diría que emocional entre entre por ejemplo la 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 destrucción del gueto de de Varsovia eh y la y la destrucción de de Gaza en estos momentos pues creo que está pasando algo algo extraño que tiene que ver probablemente con el hecho de que tampoco se vivió como algo excepcional o terrible o bárbaro no el nazismo bueno pues esto que llama que llama Aristóteles una entelequia ¿no? de vivir las cosas como si desde el primer momento hubieran sido lo que solo van a llegar a ser después el nazismo era una opción absolutamente legal y aceptable política en el año 27 28 29 en el 30 en el 31 ¿no? y 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 lo que lo que lo que iba lo que iba a ser proyectamos sobre su embrión mismo todo lo que va a ser después debería servirnos estos procesos para entender que por muy normal que nos parezca que de pronto un 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 presunto gobierno democrático decida dejar sin agua sin luz y sin alimento a dos millones de personas deberíamos darnos cuenta de que eso ya ha ocurrido antes de que eso es lo que más miedo nos da cuando leemos los libros de historia que eso es lo que más nos repugna de todos los puntos de vista moral ético y político y deberíamos reaccionar de alguna manera yo creo que si estamos hablando hoy esta mañana es porque los dos nos sentimos muy muy impotentes de no poder hacer absolutamente nada no paro de preguntarme cuánto tiempo tardaremos en preguntarnos de forma masiva en todos los periódicos y en todas las tertulias escribiendo papers y tesis doctorales sobre cómo pudimos permitir que estuviera pasando que pasara lo que lo que está pasando cuánto tiempo tardaremos décadas también bueno no sé pero de momento lo que es importantísimo estamos hablando hoy que es que es domingo esta tarde hay una manifestación en Madrid yo creo que la única esperanza es que los todos los pueblos de Europa salgan a la calle en manifestación y dejen claro a sus gobiernos que ellos no quieren que no queremos hacernos cómplices de esta barbaridad que con independencia Inglaterra ha prohibido las banderas palestinas Inglaterra ha prohibido las banderas palestinas incluso ayer leía que en Berlín una manifestación de judíos que protestaban por las políticas criminales de Israel en Gaza fue prohibida por los gobiernos por el gobierno alemán por lo tanto lo único que podemos hacer es dejar claro a nuestros gobiernos que no estamos con ellos si de lo que se trata es de violar la legalidad internacional para poner en peligro la vida de dos millones de personas lo que me temo es que no va a ser muy eficaz es muy desesperanzador ya yo también creo que que no va a servir o bueno no lo sé quiero decir que yo sí que veo que en los últimos días en los últimos días se están rectificando tímidamente algunas posiciones incluso Borrell que no es precisamente que es un atlantista sumario y que demuestra muy poca muy poca muy poca sensibilidad hasta Borrell ha recordado que existe la legalidad internacional Europa no se puede permitir esto es la muerte de Europa no medimos las consecuencias que puede tener esto es como renunciar a tener ninguna interlocución con el resto del mundo si apoyamos la barbaridad que está cometiendo Israel en Gaza ¿y cuál va a ser un resultado previsible? ¿un campo de refugiados infinito en Egipto si se vacía la franja de Gaza o si obligan a un millón de personas a salir de ahí? ¿qué será ese el resultado? Mira, no tengo ni idea en cualquier caso ya hay que esperar lo peor quiero decir incluso podría ocurrir que de pronto en una semana más Israel saciar a su sed de venganza dejar a claro ante su población que somos capaces de en nombre del talión de mil dientes por cada diente y mil ojos por cada ojo y que vean saciada su venganza y se retiren el asunto es que lo que ya ha ocurrido es muy grave en términos de desestabilización regional clarísimo ten en cuenta que eso también se producía en un momento en que estaban estableciendo relaciones diplomáticas con Israel Sudán Emiratos Marruecos ya esos tres países y un otro que no recuerdo bueno Egipto y desde hace mucho tiempo y ahora era Arabia Saudí el que tenía estaba en ciernes en el umbral de establecer relaciones diplomáticas yo creo que uno de los objetivos de Hamas con esta operación era precisamente impedir eso porque es dejar a los palestinos en una situación de creciente aislamiento jugando también con el apoyo que contra sus gobiernos los pueblos árabes y musulmanes prestan a la causa palestina la causa palestina siempre ha sido traicionada por los líderes árabes y musulmanes incluso por aquellos que retóricamente decían defenderla pero siempre ha sido una causa sagrada para los pueblos árabes y musulmanes entonces tú imagínate lo que significa ya esto lo que se puede esperar de luego son reacciones cada vez más violentas se puede esperar que haya de nuevo terrorismo en Europa que es algo que no deberíamos que no deberíamos querer no sabemos qué va a pasar con Irán porque es verdad que puede haber una fuga hacia adelante y Irán está detrás o sea presta apoyo asesoría militar y también les da armas a Hamas se puede incendiar todo el Medio Oriente tenemos a Rusia e Irán en Siria bombardeando Siria sin parar el propio Israel que de vez en cuando bombardea Siria entonces no es una pequeñez moral es que se van a cargar a dos millones de personas y dices bueno pues asumo las consecuencias no es que eso va a tener consecuencias para todos enormes que yo no puedo prever no me atrevo a prever pero pueden ser apocalípticas sin más entonces por muchos motivos deberíamos parar los pies ya a Israel primero en nombre de la legalidad internacional de la ética más elemental y de la humanidad más elemental pero también defendiendo nuestros propios intereses como europeos deberíamos ya parar los pies a Israel y revisar nuestra que me ha dicho lo que me parece la frase más incontrovertible de todas las que he oído estos días esto de que no habrá nunca paz hasta que los palestinos tengan esperanza pues lo ha dicho el responsable del Shinvein que son los servicios internos de Israel los servicios de seguridad interna de Israel es decir que ya te digo que hay muchos muchos israelíes y desde luego no digamos fuera de Israel muchísimos judíos que entienden que esto es una locura que ponen aprietos al propio estado de Israel pues mira Santi te quiero recordar que en el año 2014 en un concierto que hubo en el Cabo de Gata en Almería de Nacho Vegas se leyó un poema tuyo que viene muy a cuento hoy lo leyeron Juan Diego Boto y Olga Radríguez vamos a dejar paso a la lectura de este poema tuyo que sorprende por su terrible actualidad en efecto Carlos es lo más terrible de todo pensar que esto ya ocurrió y que probablemente volverá a ocurrir si no lo impedimos pues vamos a ello vamos a leer un poema de Santiago Albarrico un poema dedicado a los niños que están muriendo en estos momentos y que llevan muriendo todos los meses de julio y todos los meses de agosto en Palestra en la Franja de Gaza dicen los dueños de todas las listas pasad uno por uno niños muertos que os vamos a compadecer que os vamos a compadecer niños muertos habichuelas de aire rojo sombras gigantes en la tierra sin hierba pasad venid escuchad vuestros nombres James nombre de príncipe asesinado a los siete años el 13 de enero de 2012 en Sacramento California por un chiflado que quería salir en televisión bendito sean James tus patines de ruedas en el armario cerrado y tu guante de béisbol en el cajón del garaje malditos sean las cuerdas y los puñales y los hombres que ciegan las viñas de la luz tus padres James no distinguen el agua del fuego el mundo James ha perdido un color bendito sean tus patines de ruedas James malditos sean los hombres malditos y sus pinchos de hierro lloremos a los niños muertos agujeritos celestes pasad niños muertos escuchad vuestros nombres Margarita nombre de flor violada y degollada a los once años en Salta Argentina el 20 de mayo de 2013 por un vendedor de relojes bendito sea Margarita tu vestido de fiesta en la percha olvidada y tu póster de Shakira en la pared de tu cuarto malditas sean las manos sin alma los hombres que tronchan las antorchas en flor tu amigo Juan Margarita no distingue el regaliz de la fresa al mundo Margarita le ha salido un hueco en la sien bendito sea tu vestido de fiesta Margarita malditos sean los hombres malditos y sus garfios de acero lloremos a los niños muertos guisantes del árbol del sol pasad niños muertos escuchad vuestros nombres Nicola nombre de pájaro quemado vivo a los tres años el 20 de enero de 2014 en Calabria Italia por la mafia y sus esbirros sin Dios bendita sea Nicola tu peonza amarilla en el aparador de la abuela y tu coche de plástico en el desván polvoriento maldita sea las venas sin sangre y los hombres que ahogan la voz del gorrión tus abuelos Nicola no distinguen el negro del blanco al mundo Nicola se le ha caído un botón bendita sea tu peonza amarilla Nicola y malditos los hombres malditos y sus uñas de mugre lloremos a los niños muertos moras del bosque y dientes de león pasad niños muertos escuchad vuestros nombres Gabriel nombre de ángel tiroteado a los seis años el 19 de marzo de 2012 en la escuela judía de Toulouse Francia por un terrorista fanático que cabalgaba una moto bendito sea Gabriel tu disfraz de vaquero en la caja del cuarto de juegos y tu bici con manchas en la esquina del patio malditas sean las armas y el satán que las carga y los hombres que rasgan las plumas del viento tus hermanos Gabriel no distinguen un lagarto de un grillo el mundo Gabriel tiene una mancha en el ojo bendita sea tu bici con marchas Gabriel y malditos los hombres malditos sus colmillos de sangre lloremos a los niños muertos lentejas de olor pasad niños muertos escuchad vuestros nombres niño ¿quién eres? no estás en la lista no tienes nombre ni parientes ni juguetes las heridas que traes no son tuyas no estás en la lista ¿quién eres? ¿de dónde has sacado todas las heridas? nombradme señores compasivos dueños de todas las listas me llamo Mohamed Oraif y fui asesinado a los 10 años el miércoles 9 de julio de 2014 en Gaza Palestina por aviones que arrojaban racimos de muerte me sigue mi hermano ella 12 años y Siraj 8 y Basem 9 y Husein de 13 y Yasin y Miriam y Ramadán y Shahar y Nur y Galia y Anas y Amal y Kusay y Mirad hacia atrás cientos y cientos de niños y niños palestinos con cubos de sangre con sacos de heridas sin brazos ni piernas ni dientes tranchados por uñas de mugre por pinchos de hierro por hombres malditos sin dioses ni venas no estás en las listas pequeño no existes no sangras no lloras no estás en las listas no sentimos nada nombradme señores compasivos dueños de todas las listas mi madre preparaba el mejor pan con zatar del próximo oriente con zumaque ajedrea y orégano y me cantaba de noche la canción de Leila y Magno ahora no puede distinguir el comino del seso mi tío Reduan tenía un gran bigote de morsa y una barca de madera con nombre de chica ahora no sabe distinguir la miel de la sal mis primos Ahmed y Yahia me dejaban jugar con su teléfono móvil y me señalaron y me enseñaron a silbar con los dedos ahora no pueden distinguir la cal de los versos no estás en las listas chaval no reías no cantabas no soñabas no estás en la lista no podemos llorar bendecir mis juguetes señores compasivos dueños de todas las listas bendecir mis canicas bendecir mis canicas mi peonza de punta de clavo la bici oxidada que me llevaba a la escuela mis fotos de Fairuz y del Che la pistola de plástico con la que yo resucitaba a mi hermano allá el yoyo rojo el balón del Barça que me trajo yajía de Egipto bendecir mis juguetes señores compasivos entre los escombros de mi casa molida por un misil israelí bendecir mis juguetes maldecir a mis verdugos no estás en la lista no puedes pasar venid James Margarita Nicola Gabriel venid con vuestros nombres de príncipe de pájaro de ángel de flor malditos hombres malditos con sus uñas de mugre vosotros palestinos tendréis que esperar cambiad de nombre palestinos cambiad de patria de bando de Dios y la próxima vez que os matemos os dejaremos ser niños cambiad palestinos de nombre de patria de bando de Dios y la próxima vez que muráis podréis ser habichuelas guisantes antorchas en flor un hueco en el mundo un color perdido y lloraremos todos lloraremos todos como si fuerais yanquis como si fuerais italianos como si fuerais franceses como si fuerais humanos poema de Santiago Albarrick ¡Viva!